Eres mi historia de amor, necesitada para mi salvador de aquel lado, que va a grabar un video, se va a ver directamente, hasta donde va el video cabrón, directamente para Guamuchi, Sinaloa, creo, se llama Eres mi historia de amor. Eres mi historia de amor 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 Eres mi historia de amor